Este éxito de Armonía 10, esto es... ¡No se puede amar a todos! ¡Muy buenos días! Somos Armonía 10 51 años De historia musical Armonía 10 No se puede amar a dos, piensa a veces Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, gozo de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que subiste conmigo Y si te preguntan Que en su amor me roba Dile que todas las noches Se quede en mi alcoba Oye mi amor ¿Dónde estarás? No se puede amar a dos, piensa a veces Cuando manda el corazón, no entiende Dile que tus lágrimas, gozo de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que subiste conmigo Y si te preguntan Que en su amor me roba Dile que todas las noches Se quede en mi alcoba Oye Fabián Mendoza Dile cuánto le extraño Si quieres Ven con él Y compara las noches Que dan mis placeres Cuando llores sobre mi lecho Por lo que me has hecho Me di cuenta que si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Y con ustedes Armonía 10 Gonzalo Me di cuenta que si es cierto Tú lo prefieres Si quieres Si quieres ¿Dónde están los aplausos Para la Armonía 10 Que se oiga El talentoso El juvenil Y a